Vamos a empezar por supuesto, un partido importante, interesante que a usted le llama mucho la atención porque el Valencia recibía al Atlético de Madrid, un partido donde está uno de nuestros compatriotas importante para él. Así que con esta victoria para el equipo de los Naranjeros, les alcanza para llegar a la segunda posición de la tabla general del fútbol de España con 17 puntos solamente abajo de Barcelona. Gran triunfo sin duda alguna para esta escuadra y por parte del Atlético de Madrid entró Raúl Alonso Jiménez algunos minutos, sin embargo no tuvo la oportunidad de marcar, entró al minuto 69 el delantero mexicano. Ha recibido críticas Diego Simeone por el funcionamiento que no acaba de acoplar o de establecer con este nuevo Atlético de Madrid y en base a eso, pues las críticas han llovido, se ha hablado mucho de los goles de los colchoneros en base a balón parado que no se genera el fútbol en esa cuota tan necesaria de acuerdo a lo que representa el campeón del fútbol de España. Déjame preguntarte, bueno Rebeca también, queda campeón de España, tiene buenas temporadas anteriores al campeonato, llega a la final de la Champions, hace muy buen trabajo, acaba de iniciar con muy buenos resultados ya teniendo ahí a nuestro compatriota Raúl Alonso Jiménez. Van siete jornadas del fútbol español y lo critican, te parece justo, cuando ha habido cambios en la plantilla. Lo que pasa es que, por supuesto, cuando eres campeón te tienen que exigir desde el primer minuto de la primera fecha hasta el final. Sí Gerardo, perdóname que te diga, pero fueron campeones donde hay un Barcelona y un Real Madrid. Los dos mejores del mundo o dos de los tres mejores del mundo. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.